¡Hola a todos chicos, chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Remedios y Salud. Muchas gracias por estar ahí. Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a compartir. Exfoliante mascarilla de mango no botarás el hueso del mango. El mango es una fruta jugosa dorada por millones de personas en todo el mundo. Debido a la gran cantidad de vitaminas y minerales, se considera una de las más útiles para los humanos. Además, nuestro cuerpo puede beneficiarse no solo de la pulpa de la fruta. Un hueso de mango también puede ser útil. Antes que nada, chicos, recuerden que este es un video de información. Cualquier tratamiento que deseen aplicar consultar con su médico de cabecera. No tires esta parte de la fruta exótica a la basura. Dado que la semilla de mango en sí tiene muchos nutrientes y vitaminas, es simplemente un pecado no usarla para mejorar la condición de la piel. Entre los cosméticos que se pueden preparar en casa, un exfoliante se considera una excelente herramienta. Para esto necesitarás algunos huesos. Es fácil hacer esto. 1. En primer lugar, enjuaga los huesos y sécalos para que no quede pulpa residual. 2. Usando un procesador de alimentos o una picadora de carne, muele la cáscara hasta convertirla en polvo. Sin embargo, no uses estas herramientas a menos que estés seguro de que las cuchillas sean lo suficientemente fuertes y no se romperán. 3. Añade miel y aceite esencial de naranja al polvo resultante. 5 gotas serán suficientes. Mezcla en una masa homogénea. Lo mejor es usar este exfoliante en las zonas del cuerpo donde hay estrías y celulitis. El efecto positivo está garantizado. Pruébalo y me comentas. Bueno, chicas, chicos, espero que sea de gran ayuda este video de información. Suscribanse al canal y activa la campanita. Recuerda siempre compartir y comentar si conocen alguna receta o remedio casero. Compártanlo. Gracias, chicas.